16 sobre 81 elevado a la 1 medio siempre que el exponente sea una fracción vamos colocando una raíz y dentro todo lo que está dentro del paréntesis ahora el número que está aquí arriba viene acá como exponente pero como es 1 no hace falta colocarlo como exponente y el de abajo viene acá en el radical pero en el radical cuando hay un 2 tampoco hace falta colocar se sobreentiende que está ahí ahora raíz cuadrada de los 2 primero de 16 a ver vamos a buscar dos números iguales que multiplicados de 16 fácil 4 por 4 es 16 o sea salió con el 4 por eso 4 acá abajo raíz cuadrada de 81 a ver dos números iguales que multiplicados de 81 9 por 9 allá entonces por eso es 9 respuesta